¡Hola! ¡Saben bienvenidos a otro nuevo video del canal! Terminamos por fin esta saga de Piratas del Caribe. ¡Al fin! ¡Rayos! Y ahora... ¡No! Y Johnny Depp. Y ahora quien nos va a llenar ese espacio de Jack Sparrow. Ya nos vamos a encontrar a otro locazo. Que parezca borracho. Y pues que no saque tanta risa como él. Pero igual recordarles a las personitas nuevas que van llegando. Se vienen otras sagas, se vienen otras películas, se vienen cositas nomás. No nos alargamos más. Vamos con el final de Piratas del Caribe. ¡Let's go! El Disney. Siempre sus ventas son chéveres. Sí. Hay un soundtrack que para sonando en TikTok. Que le paran poniendo las cosas grandes del mar. Con voz de Viking. Ah, también, sí. Creo algo así. El de ahí parecía Aquaman. Decía algo de papás. Jack Sparrow. ¡Ay! Uy, no, no me digas. Su hijo perdido de Jack Sparrow. ¡No! Lo está buscando. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Y cuándo tuvo un hijo? ¿Qué? Ha estado con muchas chicas Jack. Así que es probable que haya tenido un hijo por ahí. Y que su mamá antes de morir le haya contado. ¡Hijo! Tu papá dice Jack. Imagínate que sea la de la tóxica. Pues sí. No se parece nada. Pero es muy guapo para ser el hijo Jack, ¿no? Sí. No se parece nada el Jack. No es color humilde. Pero el actor es guapo. Pero solamente que... ¿Cómo está caracterizado? Oye, ¿qué? Ah. Para anclar el barquito. ¡Uy, no! ¡Sí! ¿Qué pasa? Uy, este niño está loco. ¡Hala! Pensé que había visto mal. Pensé que solamente iba a anclar el barco. Pero se lo amarró la pierna loca. Sí, se lo callaba. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Hola. ¿Este es el de... ...hermosa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Este es el de Davy Jones! ¡Ah! ¡Es cierto! O sea, vamos a ver a Will! ¡Claro! ¡Estaría Will Turner! ¿No será su hijo? No, no, no es su hijo. ¡Ja, ja, ja, ja! Su hijo ahora es bien bonito. ¡Ele también es muy guapo, eh! Muy pepo. Pues era más chiquito. Habrá que verlo. ¡Uy, su... ¡El papá de Will! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Saben que estás aquí. Ahora ve con tu madre. ¡No! ¡Que te vayas! Antes de que sea tarde. ¡No lo haré! ¡No voy a detenerme! Y verás que volveré. Cada vez que tú me rechaces. Un hechizo me ata aquí, ¿no lo ves? Y es por eso que vine. Creo que ya sé cómo romper el hechizo y liberarte al fin de la nave. Henry, no. Rey sobre un tesoro. Y uno que contiene todo el poder del océano. Es tridente de Poseidón romperá el hechizo. O sea, ¿por fin se va a completar la novela? Creo que sí, pero... ¿Es... ¿Es el mismo actor? Sí. 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 Se le ve muy mayor. ¡No quiero que muestre! ¡Ja, ja, 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 ja! Si supiera. ¡Ja, ja! Esto no se acabará. Uy, comenzó buen arda, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, le trae a su padre! ¡Ja, ja, ja! Me hace ilusión volver a ver a Willy y a Elisha, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo lamento. Pero mi hechizo jamás se romperá. Pero si estoy diciendo la verdad. Tienes que dejarme ir. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Le re contra guapo le salió el hijo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tenías razón. Muy guapo para ser hijo de viajes párrafo. ¡Oh! Capitán Jack Sparrow. Algo me dice que este niño se va a terminar encariñando con Jack Sparrow. Que con su verdadero padre. ¡Nueve años después! ¡Oh! ¡Oh! Este Jack siempre haciendo sus entradas épicas. Me lo imagino otra vez. A ver cómo será esta vez. A ver que no sorprenda. ¡Ya creció! ¡Oh! 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 Todos los ojos, moviem. Mira te ponerte! Bever perseguida. ¿Debo hacer algo. A ver que no dejaras supuesto, muchacho, tengo que hablar con el capital, ¿qué hiciste? se ve muy realista el triángulo de la permuda se estira le llega altamente todo igualito a papá todo rebelde con este que le avisó me pregunto dónde no me la creo se está saliendo a pasar por muerto lo más probable es Jack es imposible que hagan otra película de Pirata del Caribe y no salga Jack ya entraron oye será verdad eso del triángulo de las bermudas de que desaparecen cosas no sé habrá que ir para comprobarlo si no desaparecemos pues es verdad no es una nave señor es un naufragio no se dirige directo a nosotros que eran esos corría muy rápido no para ser humanos que miedo con estos piratas no no tengo una pata de palo no no tengo una pata de palo su cabello se le mueve bien raro no es una persona como pollo que era que era parece el papá de de Will a ver el papá de Will está en el holandés errante es verdad es verdad que feo se ve que feo se ve que feo se ve eh traspasó la re es como Dave y Jones uy como siempre uy no ay que le habrá hecho ya algo y traición no sé conoces a este pirata solo del nombre y tú lo buscas verdad ay si eran zombies si lo es ay durante muchos años el triángulo nos ha maldecido condenándonos a este infierno en la tierra si como Dave y Jones la clave para escapar es Jack Sparrow la brújula que guarda la que siempre tiene la que siempre tiene ajá buscas Sparrow por mí llévale un mensaje del Capitán Salazar Salazar que volveré a ver la luz del día en ese día mira 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 atrás de la muerte al fin si se lo dirás verdad podrás si quisiera decírselo en persona pero los muertos no cuentan cuentos que no iba a pensar que tal brújula iba a tener tanta importancia jajajajaj jajajaj ese Jack siempre hace las suyas jajajaj 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 Karine Smith eres una huérfana nacida del diablo acusada de practicar brujería antes de morir quieres confesar algo Abna confieso que no soy una bruja confieso que no soy una bruja que soy una mujer de ciencia confieso que he sobrevivido sin apoyo con solo un viejo diario de un padre que no conocí y la búsqueda de quien soy en realidad confieso que moriré antes de abandonar mi búsqueda y confieso que te aleje de Jack Sparrow mientras hablaba abrí el cerro ¿te imaginas? ¿te imaginas? jajajajaj jajajaj y se escapa de la misma forma jajajajaj este día se inaugura el real banco de Saint Martin la institución bancaria más segura de todo el caribe pero muy blanca creo que para ser de él ¿no? y ojos azules jajajajaj estoy muy blanca ahhh la nueva bóveda pesa una tonelada imperial y tiene 12 centímetros de grosor la encontré la encontré la encontré no la detenerá no la detenerá atrápen a la bruja no se ponen a pensar que si fuera una bruja estuviera utilizando poder y eso sii se une al mundo moderno lo lamento señor le abroja soltos sus cadenas capturen a esa hechicera o los aburco les parecen señor señor No hay hombre o tropa que pueda robar el oro de Saint Martin. No hay nada. Ya lo robaron, ya. ¿Qué dice papi? Con su botella de licor encima. Siempre borrachos. Sí, pero ¿cómo entró? Uy, se la va a llevar. Esto es parte de la distracción. Sí. Uy, ¿lo pueden matar? ¿Cómo? Uy, ¿qué? Uy, ¿qué? Esto era parte del plan también. Señor, si no me equivoco, ella es su esposa. ¿Cómo? 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 No, no, no. No, no. No, no, no. El concentrazo muy épica Con todo y casa No solamente la caja Pensé que se iban a llevar la cojita nada más No, el también Bueno, también es parte del plan También es parte del plan Está concentrado haciendo su Y él ni cuenta Ay, pero está caído de lado La gente tiene que aprovechar ¡Claro! ¡Eso! ¿Qué? Comida para 5 meses gratis Perro no, mujeres no ¿Qué es eso de perro no? ¿Cómo? Es un burdito Creo Ok ¿Qué? 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 Uy no Todo un galán El que dude que Jack es guapo Aquí ya le respondieron ya Ya confirmaron ya Galanazo de los galanazos Un gato Un gato Es un gato Es un gato Le pago Le pago el doble por venderme a una mujer ¡Ayúdeme! Hay una bruja en mi tienda ¡Ayuda! Hay una bruja en mi tienda Por cierto Ha Pero que suerte tienes Alguien de los distintos Alguna de los cuatro haiesto a mi banco ¡Jajaja! 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 ¿No eres parte del plan? No busco problemas. ¡Terrible vado de mi vida! ¡Atrápen a la bruja! ¡Deténgala! ¡Nos atraparon! ¿Qué sugieres? ¡Rápido! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Ah ya! Pensé que se le iba a tapar. Pensé que se le iba a besar con todo. ¡No tienes por qué ofender! ¡Jajaja! 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 ¡Uh! ¡Postito! ¡Increíble que se escapen! El puente Va a tener que saltar Va a tener que saltar con todo Todo fue parte del plan Se estaban cayendo las monedas No se robaron nada Se hace el ojo Se hace el ojo ¿Por qué no lo dejaron cerrado? Sí O sea, fueron a robar y no robaron nada Ay, ¿verdad? La botellita Haz algo ¿Por qué no te dormes malas? Por eso camina tan raro ¿Tray quién les pasa? Que no hallamos el tesoro de Macedonia ¿Ese tesoro fue un engaño? El oro del rey Miras Un montón de estiércol Admítelo, Jack La mala suerte te sigue día y noche Esa es una mentira Muy falsa Guau O sea, si eran los piratas No funcionaba El capitán lo cambiaba Bueno, si no sabía Capitán que no consigue Con Fruidoro La recompensa ¿Para qué va a ser capitán? No sirve No tiene ambiciones Cierto Pero necesita resultados Claro Pero si Ahí está la brújula La brújula que apunta Siempre a lo que más quiere Lo van a buscar Y él está solo Bueno, siempre paraba solo Claro Es raro que diga Esta acutipulación Moabía Ah, de verdad Sí, sí, sí Así empezó Todo el pueblo habla de ti El único sobreviviente Del monarca El joven que remontó Que ridículo su peinado Contra la maría en un desplemanero Y desvariaba Sobre piratas Y tridentes Por favor, señor Quíteme estas cadenas Mi trabajo es proteger esta isla Y estas aguas Y a ti te arrancaron Ambas mangas La marca de la traición Nos atacaron los muertos Eres un cobarde Que huyó de la batalla Y murió Pero si te va a encerrar Ay, la chica Arriesgué mi vida Para venir Ajá ¿Cómo son ciertos? Estás buscando el tridente ¿Quién eres tú? Dime por qué deseas El tridente El tridente rompe Todo hechizo del océano Mi padre está atrapado Por un hechizo así Los hechizos No tienen el apoyo De la ciencia Ni los espectros Así que estás demente Qué tonta Fui al venir Entonces, ¿por qué viniste? Porque necesito Escapar de esta isla Y resolver el mapa Que jamás se ha leído Hecho por Poseidón En persona ¿Leíste el texto ancestral? En cada lengua Que fue escrito Pero el mapa Jamás ha sido visto Leído por ningún hombre Por suerte Soy una mujer Este es el diario De Galileo Galilei Pasó su vida Tratando de hallar El tridente Y por eso Inventó el telescopio Y los astrónomos Pasan sus vidas Mirando hacia el cielo Dices que el mapa Que jamás se ha leído Se esconde en las estrellas Me fue confiado Por mi padre Él pensaba Que yo hallaría Lo que no pudo hallar Hombre alguno Y no lo voy a decepcionar En unos días Habrá una discapacidad Solo entonces Se podrá leer el mapa Y el tridente aparecerá al fin ¿Cómo qué? Oye, si parece una bruja Ahora que lo veo Busca una nave Y encontraremos el tridente No te escapes, bruja ¡No te escapes, bruja! Es bien bonita Es bien bonita Oye, ¿qué? En los viejos tiempos Uno tenía que ser burro Porque si no Te consideraban brujo Hay que hacerte el burro Nada más Claro ¿Te imaginas que sepas mucho? Sí Que seas estudioso No, brujo Porque sabes mucho Cierto, o sea O sea, nosotros nunca Nos hubieran considerado brujos Yo sé a qué huele eso Quiero pensar que eso es barro Nada más Y la caca de chanchito No creo que intercambio No Es en serio Lo hace todo por el alcohol ¿Qué pasó? A mí me da miedito él Parece un demonio ¿No es el actor de De ese autobús? ¿De Spiderman? ¿Qué se parece? ¿Tiene un parecido? Sí Tú creas que no ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ese no come, me imagino. Bueno, me imagino que nadie come. Se van a vengar. ¡Ay! ¡Ay no! Estás por una botella de alcohol. ¿Qué? Mira, ya no encuentro. Ya lo vio, ya lo observo, ya. Lo va a ayudar. ¿Qué? No me he levantado bien, dice. Qué raro. Mucho sol. El sol está que me afecta. Ay, eso no lo había visto, ¿eh? Eso no lo había visto. Pensé que era su mascotita nada más. Ajá. ¿Qué es el rojo? Ah, ¿verdad? La luna de sangre. Ajá. Para desatar el poder del océano, debes dividir. Es una isla. Las estrellas guían a una isla. Esto me hizo recordar a una gema de infinito. No hay que hablar contigo. Oh El mismo El mismo Es raro, pensé que si iba a ser el loco ¿Qué pensé? No Creo que pensé que iba a ser más imponente, algo así Si, bro Pantalón? No No No, espera, la señora quiere dar tantos días. ¿Entendés cuánto tiempo estábamos? ¿Los días con que corrí para llegar aquí? ¿Seguro que eres ese Jack Sparrow? La pregunta es más bien, ¿quién eres tú? Te llamo Henry Turner. Hijo de Will Torture y Elizabeth Swan. Uy. ¿Qué? ¿Sí? El tesoro es el que se encuentra en el mapa para que nunca se ha leído. ¿Qué me haces de él? No hay gusto en la descripción y le aguardáis el mapa. La luna se cubrió de sangre y el trident aparecerá. Y tú podrías dominar el océano y con él volver a hacer lo que fuiste antes. El gran... Se duerme. Ya que 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 se duerme. ¿Algo más? Un mensaje de un hombre que conoces llamado Capitán Salazar. Uy. Conocí a un español llamado... Algo muy español. El matador del mar. ¿Es como lo conocen? El... No, no. Él está muerto, gracias. Muy, muy muerto. Su barco se hundió dentro del triángulo. Ahora viene por ti. Tienes sed de venganza. Ahora que muerto cuenta su cuento. No te creo nada. No te creo nada. No te creo nada. ¿En qué te dijo? Dijo que tu grupo le era la clave de todo su escape. Un ejército de muertos viene por ti, Jack. El trillante del trillante... Que le creyó, creo. ¿Qué sigue? ¿Tenemos un acuerdo? Jajaja. Bien cobarde, Jack. No hablaba como español Salazar, eh. No, no. No tenía el acento. Me hubiera gustado que le pongan un acento español. Si es español. ¡Uy, es hermosa! ¡Uy! ¡Qué finura! ¡Ah! ¡Mira ese pinadito! ¡Oh! Encima se raja con lo que... ¡Ah! ¡Qué finura! ¡Mira! ¡De oro encima! ¡Qué! ¡Oh! ¡Y la pata Cypana de Madera! ¡Ahí está! Y ahora es pata de oro. Y mucha finura para mis ojos, señores. ¡Uy, cumpió el...! ¡Los polinesios! ¡Uy, sí! No puedo creer que sigan vivos. No es posible, ya hundieron tres de ellas, señor, embestidas por un capitán llamado Salamandra. Salazar, no es Salamandra. 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 Nos matará y nos quedaremos sin empleo. Ahora es el Batman de Piratas del Caribe. Todo lo maneja con plata. Hicimos caso. Qué rico. Esta sí es una bruja de verdad. Los que se apodran del mar. ¿Qué pueden desear las cuartas de mí? No, no. Capitán, ellos quieren a Sparrow. Jack. Jack empieza a ir por el Tridente. Con una chica. Y el Bertha. El Tridente es imposible de hallar. Con un pequeño muro. No, no. No es así. Lo que pasa, tiene que ser necesario para esta casa. Los muertos están conquistando un árbol. ¡Ey! ¡Gedito! Siempre, dime cómo salvarme lo que me pertenece. Jack le decía una bruna que amunda aquello que uno más desea, pero pagará si la abandonas, ya que soltará tu gran temor. Y el temor de todo buen pirata es al azar, ¿no crees? ¿Dónde la conseguiste? Tengo mis métodos. Vamos a Jack pronto, que no pueda hallar el gerente. Y todo tu tesoro va a volver a ti. Ahora te ofreceré un trato a los caídos. ¡Oh, maravilla, maravilla! ¡Camina, mira, salta! ¡Gedito! 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 ¡Esperen tanto! ¡Papá! ¡Su papá! ¿Qué es ahí? ¡Ey! ¡Tío Jack! ¡Ah! 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 ¡Su tío! ¿Todos son igualitos? ¡Sí! ¡Con sobras en los ojos! ¡Cierto! Creo que va por la familia esa. ¡Ajajaja! ¡Jaajaja! 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 ¡Jajaja! ¿Cómo quieres morir hoy pirata? ¿La orca? ¿Fusilamiento? ¿O un nuevo invento? ¿Un nuevo invento? ¡Guillotina! ¡Damos a los franceses! ¡No puede ser tan mal! ¡Jajaja! Creo que la mejor es la guillotina, eh Yo creo que... Bueno, no siente nada Da miedo Sí, da miedo esa es la cosa Pero creo que es la que no siente nada, pues Es muerte así de una ¡Ah! ¡A cambio fusilamiento! ¡Prefiero la guillotina! ¿Ustedes? ¡No sentir nada guillotina! ¡Ah no! ¡A los dos juntos! ¡Ah no! ¡A los dos juntos! ¿Para esto? ¿Suban la canasta? ¿Canasta para quién? Sí, pero que... ¡Para la canasta! ¡Ah! ¡Para la canasta! ¡Eh! 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 Oye, ni pensar que antes se ejecutaban así a las personas! ¡Qué horrible, eh! No, no. ¡Que rápido! ¡Que rápido! ¡Oh! ¿La gente se la divertiría? ¿No? ¡Qué horrible, no! ¡Para la esperanza! ¡Qué horrible! Ah, no... No, que si, si me da miedo, eh Por eso me da miedo, o sea... ¡Ay! Muere sin dolor prácticamente, pero... ¡Ah! ¡Ah! El miedo de antes de nada y te lo quita, oh! No, yo prefiero a fusilamiento. Uy, ¿qué pasó? ¡Ostras, qué habla! ¡Claro! Un último... ¡Una última petición! Creo que es distracción. ¿Qué te está volteando? ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué te mueres, pirata?! ¡Yo espero! ¡Las brujas primero! ¡No soy pirata! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué? ¡Eece! que rara entrada no? si! con todo ay para eso se fue el rescate no señor solamente llamé su atención y quien? que bueno compañero y ajustito casi yo tiro no esto es como si casi muriera un montón de veces a la vez jaja que? aja jajajajajaj que? lo que importa es el intento jaja ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Goceles! ¡Ay, qué... ¡Dobrió la suerte! ¡Cien por ciento! ¡Ay, no! ¡Si hay suerte! ¡Si, si hay suerte! Cualquiera hubiera muerto ahí. ¡Uff! ¡Uff! ¡Así que han vuelto a suplicar, traidor! ¡El joven don de los robió diez piezas de plata por salvar tu cuello! ¡Aaah! ¡Malos amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡A partir de ahora debemos ser aliados! ¡Si sigue ahí tu mano izquierda, seremos más que eso! ¡Vallaremos a suplicidad! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Uff! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera que te paguemos por salvarme! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor no te empiezas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡O sea, todo! ¿Y qué eran ellos, loco? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No pagaremos más de cinco! ¡Ay no sé! ¡Ocho y ya! ¡Ya te vi ocho! ¡Propo con el movimiento luego cuando ya no mantenga tu proga flote! ¡Es mi bomba lo que mantiene! ¡Seguro! ¡Completamente! ¡Vaya! ¡Miren este! ¡Si mato ahora al cobarde! ¡La bruja se ahorca! ¡Dos por el precio de uno! ¡No vayas a soltarme! ¡Puva ser difícil y encuentre este muerto! ¡Ja, ja, ja! Esto me hizo recordar al chavo ¡Ja, ja, ja! ¡Capitán! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhhh! ¡No hay nada que pudiera alarmarnos! ¡Nada puede fallar ahora o sí! ¡Este era tu plan! ¿Terminar asesinados por piratas? Dijiste que querías una nave. ¿Esto es una nave? ¡Corten la soga! Esto es como un dominó. Sí. Que satisfactorio es decirte esto. Mi regulación amada. Al fin, este 10. Tiene que cortarse a la soga. Ya, ahora sí. ¡Movipicidad de nuevo! ¡Qué épico! Y el discurso. Qué raro es el nombre del barco, ¿no? Gaviota muerta. Sí. Ese chopa todo loquio. Qué guapo el Barbosa, ¿no? El fino de los finos. Capitán, elegir esta dirección irracional para seguir. Que los hombres se preparen para un abordaje. No dejen sus lugares y que no haya temor. ¡Me da risa! ¡Sí! ¡Me da risa! Este Barbosa ni una pizca de miedo tiene. Es como un barco esqueleto. Sí, qué miedo. Es como un barco esqueleto. Se está abriendo. ¡Wow! ¡Wow! Con razón siempre gana. Claro. Se me hizo recordar a Buggy. No se muevan. Pero esos zombies. ¡No! ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿En serio? Me aguanta. No creo que le tengan miedo. Se enfrentó a David Jones. Se enfrentó a David Jones. Mira mi pestaña. Mira. Mi nombre es Capitán Barbosa. Y ante ti me muestro con cordialidad. Ay. Ay. ¿Me escucharon? Este pirata desea ser cordial. Permíteme demostrarte mi cordialidad ahora hombre. No. No. Va a matar. Cada vez que golpeé mi espada. Uno de tus hombres morirá. Así que sugiero que vayas al gran. No. 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 Me contrata de ser más veloz Capitán. Tres. Un, dos. Jack Sparrow. Jack. Busca el trident de justo ahora. No. Los muertos comandan el océano. El trident de controla el océano. No. No. No existe un tesoro. No existe un tesoro que esta vez lo salve. Él morirá igual que tú. Espera. Soy el único que te guiará a él Capitán. Prometo darte la vida de Jack al amanecer de mañana. O yo te daré la mía entonces. Tenemos un acuerdo. Llame a él. Y vivirás para contar el cuento. No. No te fallaré. Te agradezco. En nombre de mi gente. Sí. Para el bosque nunca cambia. No. Siempre traicionero. Eh. Oh. Muertos todos. Vivos suben a bordo. Bueno. Casi todos. Carinata. No tenemos mucho tiempo. Nos están siguiendo los muertos. En serio. Sí. Yo hablé con ellos. Hablaste con ellos. Has hablado con craques y sirenas también. No creo que no hablan. Lo saben todos. Ay claro. No sé para qué te saben. La luna de sangre. ¿Cuál la describiste? Dime lo que le ven o sí. ¿Y por qué confiaría en ti? Ya sostuve antes de un pro en mis manos. Fue mi popa. Tienes que pasar más tiempo en el océano. Dime que descubriste. Yo no me doy mi apoyo. No necesito apoyo. Me pregunto que será popa. O sea la... La agarró el foto. No entiendo. Me pregunto. Para desatar el poder del océano. Debes dividir. Dividir. ¿Qué significa? Todavía no sé. Hay que averiguarlo. No hay un mapa en este mapa. Dame mi diario. Dame el mapa que jamás se ha leído. Si pudieras leerlo. Ya no sería el mapa que jamás se ha leído. Ya por favor no disputas con ella. Pues los hombres de esta nave casi no leí. Convirtiendo todos los mapas. En mapas que jamás se ha leído. Si él no quiere leerlo. No lo tengo. Si él no quiere leerlo. No lo tengo. No lo tengo. Enseñame el mapa. No lo tengo. Ni siquiera existe. Es una bruja. Soy un astrónoma. Va, va, debe criarnos. ¿Qué? ¿Y tú es un maburro? ¿Qué? Ah. No. Yo creo que sí es verdad lo que hice. No le importa. No, no, no tenemos comida a bordo. Lo siento. Realmente se ahogue antes de ser despedazado por los percedes. Concientos de navajas en la espalda. A los tiburones les atrae la sangre. ¿Qué dices? Al frente, un tiburón. ¿Dónde? Saber nadar, en mi opinión, dejo de ser su principal audiencia. El mapa está ahí. ¿Dónde? En la punta de tu dedo. No. ¡No! ¡Qué rojo! Oye, qué burro. No lo ha lanzado. Está ahí nomás amarrado. Sí, sí. O sea, sí le importa. Ya le gustó, ya. La sangre ha tenido los mares. Un marido llegó a las costas hablando del tridente. Preguntó por Jack Sparrow. Justo el pirata que salvó a una bruja de la urna. No es una bruja. Ella es una bruja. Y nos ayudará, ¿verdad? Ella sí lo es. Es guapo esta pilona. Me hace recordar a Rancés. Muy cejona. A Rancés. Uy, esa bruja sabe matemática. Sí. No es como los triplantes de Jack Sparrow. No es como los triplantes de Jack Sparrow. No puedo hacer dos cosas al revés. No puedes salvar lo insalvable, muchacho. Después de uno, Jack, vas a ayudarme. Liberaré a mi padre del hechizo. La próxima vez que alces una espada. Debe ser el único que quede. ¿Qué? Uy. ¿Qué consejo le daba? ¿Qué consejo le daba? ¿Qué consejo le daba? Por cierto, ese grano de salentía te cuesta cinco monedas. No voy a pagarte por eso. Nunca le hagas eso a una mujer. El día lo dijo, ¿eh? Habló la experiencia. Ajá. Pero a qué mujeres también. Jack Sparrow. Apuesto. Ahí. No quiero disentir, pero la precisión de nuestro acuerdo era al salir el sol. Es la primera luz. Muy diferente a un sol saliente. Y sé que eres un hombre de honor. Ah. Sé lo que se siente ser vencido por Jack Sparrow. Es un enemigo de nosotros. Ah, él le ganó todavía. Uff. He oído historias de un poderoso capitán español. El matador del mar. Un hombre que azotó el océano. Casó y anheló a cientos de hombres. No, 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 no. Hombres no. No, 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 no. Piratas. ¿Sí? Piratas. Los piratas habían infectado los mares por generaciones. Robaron la vida de mi padre y de su padre también. Así que juré acabar con esta plaga de una vez por todas. Y eso es lo que hice. Destruí decenas de naves. ¿Qué? Los últimos se unieron y trataron de vencer. Pero pronto comprendieron que era inútil. ¡Fuego! ¡Fuego! Volte a la brújula. El mar al fin era. Muro. Sus ruines insignias ya no mansicarían del océano. Le suplican piedad. 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 No hay piedad. Dale vuelta, papi. No más, hijo. Ay. Siempre fue frío de fríos. Siempre fue frío de fríos. Depende de ti ahora, Jack. Ya está ahí. Otra vez hay que acabar con él. ¡A ver! ¡A ver! A ver, ¿cómo era joven? Mira, abandonó por una botella de licor. ¡Waaaah! ¡Miren! ¡Waaaaaaah! ¡Rajajajajajajajajajajajajajajaja wooo! el récord del diablo las últimas de sus naves arduían ante mis ojos en el momento de la victoria fue cuando lo escuché el cifre fue el ocaso y tiene toda la desventaja la hambria ha acabado con el hilario pirata tremendo lori va a frenar y el otro va a seguir delante porque no va a poder frenar se la cogí enterita creo que por eso le tiene tanta cólera está roto Jack mira le ganó con razón se quiere vengar está rotísimo por eso tiene algunos que están despedazados unos que están sin cabeza también se quedaron sin cuerpo claro tenían toda la ventaja tenían todo el armamento todos los cañones le ganó así con una simple jugada Jack ni siquiera con un disparo le ganó claro solamente fue perspicacia si oye no me quejaría ver más película de él de su origen ¿que es todo esto? ¿que es todo esto? siempre se movió si 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 siempre fue un borracho que si tiene lo mismo gesto si a ya ahi comenzó la leyenda me pareciera que eso es computadora seguramente si es el mismo es el mismo Que feo, que humillación Gran historia No Ahí están los dos Cierto Ah, no, no, no son Pensé que eran los otros Sí, sí, parecía Este cronómetro está calibrado justo al tiempo de Londres Lo voy a usar para medir la altitud Y determinar así la longitud Solo así sabremos en dónde tenemos que estar ¿Así que esperas a hallar el tridente con un cronómetro? Sí Mis cálculos son precisos y correctos Soy además de astrónoma Una muy astuta oróloga No te avergüences Todos tenemos que ganarnos la vida, ¿o no? No Creo que te tiro mal Igual mi mamá Pero ella no lo anunciaba igual que el mundo ¿Qué? Ay, no ¿Qué? Qué burro, no sabe ¿Qué? Piensa que es protituta Se avecina una nave ¿Pero por qué gritan? ¿No puede avisar? Uy, 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 uy Uy No, no, los muertos no eran parte del trato Nunca debimos acompañar a un deshinchado pirata y a una bruja al mar Ya, eso, a dispararlos Más enme, en, en, eh, moriré Luego los otros muertos no podrán ver si como desean Ah Uuu Uuu Pero igual Eh Todos los piratas han visto ¿Cuál es la solución? Sendo Capitán Puedo sugerir eso Ok Monti, tenías que sugerir un motivo Caritas se acercan los muertos Pues yo no creo en disparates Sobrenaturales inútiles ¿Y qué es lo que viene detrás? Que miedo, loco Que miedo, loco Uy Uno ni tiene piernas, simplemente flota Wow Tiburones zombies No, no, no. Gracias Uy Uy Ya, ya que no le importa la edad, eh No le importa, papi Uy, pero se ve bien muerto Uy, no Imagino que ahí se le van a levantar Un pez martillo Hasta un tiburón martillo Ahí está Todavía están vivos Yo me voy con ella ¿Me dejas por un aro loca en ropa interior? Hombres todos son iguales Uy, que es Uy Asu ¿Y ahora? ¿Cómo los matamos si ya están muertos? Ese es el problema Claro Ni siquiera disparándoles Uy, ya cayó Le vi a tala tripa al tiburón No sé si está emocionando No, estamos bien Estamos bien Uy, qué bonito se ve ese mar No, todo celestito Pirañas Ah, no Son sus pies Uy, qué ¿Qué? Tienen chacra Cierto Claro, tienen que aprovechar Estos han dominado Todo el chacra Aguanta No, todo el chacra No, todo el chacra Lo, todo el chacra No, todo el chacra Así es Pero igual siguen llegando. ¿Qué? Tienen que estar en el agüito nada más. Oye, pero si anochece. A quedarnos la vuelta nada más. No, no, no. Jack dijo siempre que si algún día le pasaba algo malo te quería a ti como capitán. Sí, pero ellos votaron por ti y por riesgo ahora llevas ese gorro. Sea como sea, esos fueron sus deseos. Ahora toma la rueda y ya no te crees y es como yo. Ya eres capitán. No, no, no. Estaba muy feliz. Mira, es su mejor momento de su vida. Alguien puso una trampa. ¿Será Elizabeth? ¿Sabes? No, yo creo que no. Si ya no salió ya. Pues al comienzo por la pura ses. Sí, no. También. La orden es el rey. Lo sentencio a todos a muerte. Contarnos dónde están los tesoros que escondimos. Solo un caso de que uno sobreviva. Uy, gran idea. Si tú empiezas. Mi tesoro no sepulte entre dos palmeras cruzadas en una tumba sin lápida en Aruba. Dime el tuyo. La verdad es por ti. Te prometiste la sangre de Charles. Pero no puedes escapar. No sé nada más de esa isla. Está en tierra. Yo cumplí con el trato. Mis hombres y yo iremos a tierra. El impundo traidor será tuyo. Ante mi honor. Honor. Qué honor, hombre. Qué honor. Tú no conoces el honor. Perdona mi vida. Y yo te traeré a Corrión. Tenemos un acuarto. Trato de Dios. Tal que lo mata como chanchos. Oh. Loshesia. No hay que let's. Uno. Despierta, Sparrow. Es hora de pagar tu deuda. Pie? Pe' Kellye? ¿Siempre ha quedado mal con todo? ¿Oy qué? Hay que tener buen estómago Uy, no Ya está el padre también Ya está tocando Mira esa belleza Salió luchona Luchona, digo ¿El padre no? Lo miré a los ojos Pon tu mano En la vivienda Tengo sarna, ¿sabes? Igual Dudo que esto sea legal Esto no es legal ¿Qué falta? Ay, ¿verdad? Es mismo No Esa señora parece que se va a morir Por primera vez Estoy feliz que Barbosa esté aquí Bueno, lo salvó de la boda Lo puse con texto rápido Se viene el dúo de nuevo Por el poder de la espada soberana de esa rata Restauro este día el perla negra A su forma legítima y gloriosa A ver, si ponemos con Dave y Josh Con Salazar creo que sí, eh Y encima los dos juntos De nuevo O sea, vamos a ver al mono de nuevo Quiero ver al mono No puede No me idea que no va a crecer más ¿Va a estar en el mar? Creo que sí En el mar No, se hundió No, sí va a salir ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No me acordaba que era tan grande No me acordaba que era tan grande Tenía que entrar Tenía que salir de la bandera de ella Finamente No me acordaba que era tan grande No me acordaba que era tan grande ¿Qué? ¡Oh, otra vez! ¡Ay, hermano! ¡Hoy los muertos renacen! ¡Hoy los muertos renacen! ¿Qué? Sí. ¡No quiero ser copi-tac! ¡No! ¡Desátenlos! Señor... ¿No va a permitir que una mujer guíe la nave? Nos llevará a su estrella, o al fin nos llegará a todos. A ver... Barbosa siempre apuesta por el todo. Todo o nada. ¡El Verna Negra! ¡La Vega otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! No hay explicación lógica para esto. Los mitos del océano son reales, Karina. Me alegra que al fin detiendas tu honor. ¿Error? Tal vez dudé un poco. Esa es la peor disculpa que me han dado. ¿Disculpa? ¿Por qué me disculparían? Porque los muertos nos persiguen y es una nave que estaba en una botella. ¿Dónde está tu ciencia en eso? Bien. Sí me disculparé. Te escucho. Aunque lo justo es que tú te disculpes conmigo. Pues me vi amenazada por piratas y espectros. En los que lamento decir que ahora ya crees. Disculpa, sentada. Subiré a ser guardia. Qué bueno que estemos de acuerdo. ¡Los sagrados al amor! ¡Alisten las almas! ¡Sí, señor! ¡Alisten las almas! ¿De dónde sacaste eso, jovencita? Conozco ese libro. Fue robado de un barco italiano hace muchos años. ¿Qué dices? No te equivocas. Antes tenía un rubí en la cubierta que jamás olvidaría. ¡Uy! ¡No me diga su papá! ¡Eres su papá! ¿Qué? No... Claramente era un simple latrón. La memoria de mi padre no será difamada por la lengua de un pirata. ¿Será su hija de Barbosa? Estaba conmigo justo al pie de un orfanato. Junto con un hombre y es todo. ¡Oh! ¡Eres una huérfana! ¿Tu nombre cuál es? ¿Esperó? La más radiante estrella del norte me dio mi nombre. A ver... Así que te llamas Karina. Karina Smith. ¿Conoces las estrellas? Soy un capitán. Yo sé que estrellas me guían a casa. No, no es su hija. Es su hija. ¿Por qué puso esa cara? No creo. ¿Por qué puso su cara? No creo. ¿Por qué puso su cara? No creo. ¿Por qué puso su cara? Ahora que apunta ella. No creo. ¿Se apunta ella? ¡Se apunta! ¡Se apunta! ¡Ah! No... ¡Espera! Smith, Smith es un apellido poco común. Pío, ni me va... No cantimos al cuyo apellido era Smith. Ya llega la boca. ¡No se asopló! Ese Jack Si me gustaría que sepa Ese Jack Creo que salió más a la mamá 100% Wow ¿Tanto? Me topó la boca No lo vi venir ¿Qué se ha dicho? ¿De Barbosa? Ah Que saques rojas Que saques rojas Prepárese a disparar Prepárese a disparar ¿Dónde te cayó? Se acerca por Stryball Queremos hasta el final Otra vez se está robando el protagonismo Otra vez se está robando el protagonismo Ya fue el anterior Se robó el protagonismo en esta también Si Solo el imperio británico Controlará el poder del océano Salazar Oh Ya están muertos Uff Como si nada ¿Soy yo o da más miedo de noche? Creo que sí Más que de día Ahora tiene dos motivos Dos objetivos Matar a Salazar Y cuidar a su hija Claro Uy Barbosa anda más expirado que nunca eh Ni Jam crawl Jax Y Ajá Jax El si la mami hoy de noche Uy, no me gustaría que muera, eh Cuidado, papi Es de aquí cerca, tienen que estar por aquí ¿Qué es eso? A mí me da un paro, eh A mí me da un paro Entonces se golpeó cuando, guay A mí me da un paro A mí me da un paro ¿Qué tal, pelea? Eso, sí Eso Uy, ya Cómo no se mueren desde la primera película Sí, la mía en la noche ¿Qué? No puede tocar, ¿no? No pueden estar en tierra Se van a morir todos Oye, por segunda vez se va a morir ¿Qué? ¡Hadley! 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 El enano El enano, ¿cómo se salvó? Sí, ¿no? Siempre se salva ¿Para mí? ¿Para mí qué se escondió? Oh, por ahí hay un cajón O algo Me parece increíble Uy, el amanecer El amanecer El amanecer El amanecer Jamás vi una cosa más hermosa Es lo que mi padre deseaba que encontrara ¿Las rocas? No, no vamos Si supiera Este es el mapa que jamás he leído Esta isla Es un perfecto reflejo del firmamento Una estrella falta Rápido Hay que hallar el tridente para salvar a alguien ¿Vector? Tengo que decirte que es un oro loca Tengo que escucharlo decir ¡Eso es mi hija! Uy, sí, mira cómo se ve Se ve muy bonito Sin diamantes Dile, dile, dile Uy La estrella que falta Por mi padre Está a su costado Está a su costado Ay, me va llorando Ya Ya No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde cayeron? Uy, qué hermoso. Uy, se ve chévere. Capitán, conoce el peligro. No lo hago. No tiene lecciones, ya que está en tierra e irá por el tridente. Capitán, debe haber otro modo. Cuando uno posea a los vivos, ya no hay marcha atrás. Acabará tratando su cuerpo. Por siempre. El tridente me liberará. Un tridente para cazar un correo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es demasiado raro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Métele su beso! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor se hubieran quedado de como estaban, ¿no? Si, claro. Si van a morir peor. ¿Y ahora? Uy, no. Blanquito. ¿Por qué no le dice hija? Ya se dio cuenta. Ah, ya se dio cuenta. Ah, ya se dio cuenta. Creo que se va a sacrificar por su hija. ¡Hector! ¡Con él! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! Ya no veo nada, ya acabó la sala. Efectivamente, por eso es la última película. ¿Pero qué tal si aparece el barco de Will? ¿Es Will to Andra? ¡Claro! Cierto, ¿no? Y lo salva. Claro, estaría amalecido, pero estaría vivo también a la vez. ¡Ay! Como siempre arriesgándose por todo. No, ya fue lanzada ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no veo nada! ¿Es sin Barbosa? No, ya no es ya. ¡Ya! ¡Es muy huevo! Personaje pero Barbosa te daba el arma. ¡Sí! ¿Cómo no se cayó esta? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Su Capita! ¡Su Capi! Oye, hasta el final con él, ¿no? ¡Si! ¡Ay! ¡Ay! ¡El Mono! ¡Ay! 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 ¿O solo la del otro nomas? La de Gull también creo Todas supuestamente ¿Para eso salís? ¿Para eso lo buscas? ¿Para eso lo buscas? No hubiera salido mejor La verdad preferiría a Barbosa que a su hija La preferiría a Barbosa que a su hija La preferiría a Barbosa que a su hija ¿Y Gull? Ahí seguro sale Lo que va a ser Lo que va a ser Lo que no sabe Ahí está Vaya cerca de tiempo seguido Ya apure Me da cringe No me gusta tu pareja No me tampoco ¿Wheel? El holandés ya está Uhhh Se viene Wyn Aaaaaaah Ya pero esta Barbosa Uff Se puso babazo ¿No? Pero ahora que lo mismo de día Ya mejoro la pelicula El Elisabe El Elisabe ¿Dónde está? Nunca salió O se murió quizás Seguro tiene otra pareja Que feo Creo que no hubo presupuesto para contratarla No, probable No aguanto los 10 años Nooo ¿Cómo no hubo parecido El Elisabe? Epicardo wey Waaah Entendis Waaah Desfeconate Igualitos Propimated Hší BESTACÍ ¿Que tal con otro pareja? Hála Oooh Ok Mejoro la pelicula Ahora si ta buena Jejejejejejeje Ahora sí En serio se ve Y no se dan un beso Ese sí se ve bonito No con estos dos Para principios Ahora sí beso Este sí es un beso, prenda Este sí se sintió ¿Cómo se debe sentir Jack? Ay, pero Barbosa No sé, no estoy de acuerdo Con que Jack sea el capitán Todos los principales se quedaron Menos Barbosa Ah, bueno Ahora es su... Uy, la brújula, la brújula ¿El rescate de Barbosa? ¿El mundo de los muertos? Se viene otra clave Uy, ¿a qué sería, no? Lo vamos a buscar Tenía fe de que esto va a vivir Sí O de que iba a aparecer en el marco de Wii No, creo que este es el final final Sí, este es el final final No hay poscrédito Un pos donde salga Barbosa Seguro Debe haber, debe haber Uh, uh, uh A ver, aguanta ¿Sale, sale, sale? A ver si hay No, vi un cuarto nomás Vi un cuarto A ver Algo, no sé Se viene el segundo hijo No te olvido ¿Qué? ¡Ah! ¡David Jones! ¿Eso te ha culo ¿David Jones? No ¡David Jones! No, no ¡Ah! No No se asustará Sí Pero creo que estaría vivo También Ah ¿Oye, cómo? ¿Oye, qué? Por detrás de la cama No, está ahí De la cama Ay Ay No ¡No! ¡No! Ay, sí, estuvo ahí Sí, estuvo ahí Sí, estuvo ahí ¿No era la ilusión? No, 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 no Sí, estuvo ahí Sí, estuvo ahí Sí, estuvo ahí Sí, estuvo ahí Ahí paró una serie Entonces Hay una continuación No hay Bueno, yo no he escuchado Que haya Pirate Caribe Y tampoco En los comentarios de YouTube Nos dijeron que Pues Era la última película De los Pirate Caribe Así que supongo Es que esa es la última Claro Igualmente Sí me gustó el cierre Ay El cierre entre comidas Porque igualmente O sea Va a continuar la historia ¿David Jones está vivo? Claro Ahora la venganza de David Jones Ya no la venganza de Salazar La venganza de David Jones Ajá Me gustó el cierre Aunque termina como que Agri y Dulce para mí Ya que Barbosa Claro Es una de El mejor personaje Pero a ver Terminó esa difícil Para mí de la película O sea No me gustó esa insípida La hija Tampoco Tampoco el hijo Henry no me gustó Ni Henry ni Karina Ni la chica Ni uno Pero debo aceptar Que me gustó La revelación De que fuera el hijo De la hija de Barbosa La hija de Barbosa Eso sí me gustó No A mí me gustaba más Que hubiese sido El hijo de No la hija de Jack Sparrow No sé Me hubiese dado un montón de risa Yo creo que Si le sacan futuramente Otra pirata de Caribe Probablemente Jack Sparrow Haya tenido un hijo perdido Debe haber Debe haber Ahora ya echamos Su distazo A como era Su yo de joven Que también me gustó Ajá Y no les gustaría También si de repente En algún momento Sacan la historia De origen De Jack Sparrow De cómo fue Hace que De nieto Ajá Desde pequeño Sí me gustaría Porque Siempre fue Muy habilidoso Demasiado Demasiado inteligente Y suertudo también Es como que mitad a mitad Tiene mucha suerte Pero también O sea Era muy inteligente Aunque no lo parezca Siempre planeaba muy bien Sus Sí Era perfecta Sí Y yo pensé que eso Ya lo había obtenido Desde Pues desde Un poco más viejo No desde joven Porque ¿Cómo hizo quedar Envergüenza A Salazar? A un barco completo Con cañones y todo Tenía Ajá Si no los perseguía Si Salazar No hubiera sido tonto De perseguirlo Hubieran ganado O si de repente Sí Tranquilamente Claro Era solamente esperarlo ya Pero se ofendió De que un chico Se esté burlando Pero O sea Ahí nos damos cuenta Que O sea Psicológicamente Ya que es parro Te colma la paciencia Sí Y esa es su táctica también Se te va engañando Como que te va engañando Mientras que le seguía hablando ahí El otro Vamos adelante Vamos a casarlo ¿Cómo es posible que me falte el respeto? Y él mientras lo planeaba Claro Igualmente Salazar Siento Que Ha estado bien Ha estado bien como villano Ha estado mucho mejor que Barba Negra Barba Negra Sí Mejor que el de la película anterior Y Davey Young también Mejor que Barba Negra y Davey Young No Davey Young me gustó más Davey Young no me gustó como terminó Bueno No te gustó como terminó Pero está vivo Ah pues está vivo Está vivo Bueno Bueno le metes aquí en otra película después Tranquila vete Ojalá Ojalá Haga fue todavía con Barbosa Y el cierre Y el cierre de la pareja De la pareja Will Turner Y Elizabeth Le gustó Sí Me gustó que terminaran juntos Sí Es más Siento que subió la película mucho Cuando apareció Elizabeth Aunque solamente Haga salido una vez Pensé que iba a aparecer Bueno Ella ya estaba perdiendo la fe Hasta el final No me llegó de gustar La verdad No te gustó Hasta el final A mí sí me gustó Ha sido la mujer La única mujer que a mí me ha gustado Me emocionó Creo que no hubo presupuesto de esto Creo que se quedaron cortos un poquito Porque ya Para que salgan solamente 5 segundos Pero bueno Le pagaron por beso Eso sí El beso sí buenazo Más bien Opacó completamente A la A la hija de Barbosa Siento que no No hubo un beso anterior Fue el único beso que hubo ¿No? Si no Si no Y la escena de Y Elizabeth Sparrow diciendo Qué horrible Tanto No sé Los cuatro Me quedo con los cuatro Y es por eso que siento que Opacaron completamente a los jóvenes Ajá Tampoco no le hicieron malísimo 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 No le hicieron Simplemente fueron opacados Por lo grande Pues Pues Henry no No descuó en esta película Al comienzo sí estaba bien Luego salió Jack Sparrow Jack Sparrow Pero ella no Por eso vimos Los opacaron Salió Jack Sparrow Luego salió Barbosa Barbosa No No sé Más me hubiese gustado Cómo hubiese mostrado De chiquito Al Cómo hubiese conocido Ya de chiquito Henry En vez de ya mostrándonos 20 años Y ya está ya Me hubiese gustado Que hubiese crecido Un poquito más así Poco a poco Ah lo sientes Sientes que fue muy rápido Sí De frente Estaba chiquito De 11 años Y de frente ya 20 años Yo creo que lo hubieran alargado mucho ¿Sí? ¿Te crees? Sí Yo creo que estuvo bien Pero el problema es que Los otros personajes son tan increíbles Son tan buenos a Tori Que opacan Y hacen sentir incipios a los personajes que salieron los nuevos Sí Pero por la calidad de Tori que son los otros Es este problema Es este problema O sea Tenemos ahí los gestos de Barbosa Tenemos Cómo actúa también Jack Sparrow Los dos que estaban ahí ¿no? Los de siempre Creo que más destacaron los oficiales ¿Qué? ¿Ya cierto? Tiene razado Tiene razado Eso es lo que No sé cómo sale en vivo Pero Hasta el enero también destacó De la nada Hasta Gitz Claro Yo no entiendo por qué No volvieron a aparecer El flaquito Y el gordito Sí Los de las primeras No, no Ya no volvieron a salir Ellos eran los oficiales No, ya no volvieron a salir Creo que de los anterioros tampoco salió Uno que tenía un ojo Daban risas Sí Ay Sé que eran ellos El que le habla ¿Te acuerdas? A la morenita ¿Es que le susurra en el oído? Sí Ah Es que la morena Y la morenita Así ¿Por qué no estuvieron acá? Que estaban en la tripulación de Barbosa No volvieron a salir No volvieron a salir Me gusta Me gusta como ha terminado Me gusta como ha ido la película Siento que ha sido bien entretenida Hay una cosita que otra Nomás que tocar Que de repente Por ejemplo Las escenas que Siento que el CGI como que No fue de mano Fue cuando estaban ¿En qué escena? A punto de llegar a la isla Cuando mandaron a los tiburones Cuando comenzaron a correr Los muertos vivientes Encima del agua Siento que No ayudó mucho de repente Que sea el escenario Tan iluminado Porque el CGI Se sentía muy irreal Solamente esa escena Pero luego de ahí Con todas las escenas Por decir de noche Yo siento que la tripulación De Salazar Se veía muy bien Bueno sí Sí Daba un poquito de miedo Como dicen siempre El CGI Y las escenas oscuras Van muy bien de la mano No, de día para nada De noche sí De noche De noche sí se veía muy bien Ah sí Esta tripulación de Salazar Queda muy chica Con la tripulación de The Bios Sí En tema estético Jack Sparrow también se le veía igual Se le veía como Que era computadora Muy Sí ¿No lo ha computado? ¿Con Jack Sparrow joven? Sí Ah sí Se le entraba un poquito en los ojos De la cara Parecía filtro Sí Pero igual me gustó Igual supongo que usaron Supongo que ya sale detrás de cámara Supongo que igual El mismo actor estuvo detrás Solamente que Sí porque Exactamente eran sus gestos Demasiado Sus ojos Su boca Todo Pero hablando estéticamente Creo que ahorita Y hay mucha diferencia de años Igual me quedo con la película Donde apareció The Bios La mejor película que se vio Para mí estéticamente La tripulación de The Bios Se veía muy real Muy buena Así en el día Como en la noche Ese es donde Donde El corazón Supuestamente La Elizabeth engaña A Will En la escena de día ¿Te acuerdas de la escena de día? Cuando se le movían los tentáculos A The Bios Sí ¿Cómo? ¿Cómo lo caracterizaron? Con ese medio Bien realista Es que fue todo Fue todo este Maquillaje A comparación de esta Que se notó que Todo era por computadora Creo que En ese sentido Las películas anteriores Se fueron mejores Sí Me gustaron más Que la 5 Pero bueno Nos estamos viendo En otro video Con esta Combinamos la saga De los Pirates del Caribe Es que sale la sexta Película de Pirata del Caribe Me gustaría ver Me gustaría ver Pero Es que me lo revivan a Barbosa No me importa como Pero que me lo revivan Con Johnny Depp No veo otro Jack Sparrow Sin Johnny Depp Sí Yo siento que Pirate del Caribe Sin Johnny Depp No es Pirate del Caribe Sí o sí Sí o sí Es como Te da pool Claro Sin Ryan Reynolds No hay de pool El actor de Wolverine Por decir No es Wolverine Tampoco No existe No existe No existe Otro más Iron Man Sin Tony Stark Toby Maguire Tampoco También No es Spider-Man Sin Tom Holland No es Spider-Man No Ahí sí Estoy En cosa De tu opinión Pero bueno Nos estamos viendo En otro video Cuídense mucho Bye Bye